Pues un desprecio del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la división de poderes y hacia las instituciones. Vienen tres personas incondicionales de él. No hago una crítica a su capacidad técnica, porque creo que la tienen los tres, ni a su trayectoria. Hago una crítica severa a que propuso incondicionales. La gente votó por un cambio y él no está dando un cambio. Está proponiendo el mismo esquema que proponían los anteriores. Un fiscal carnal. Porque está proponiendo a personas que o fueron sus subordinados, o son sus subordinados, o son miembros de su equipo político y jurídico. Y eso es indebido. El mensaje que le está mandando al país, a todos los gobernadores, es que se vale tener fiscales carnales. Que todos pueden poner a sus incondicionales en sus estados. Es el mensaje que está mandando. Es un mensaje indebido. Yo hago un llamado a la oposición para que nos unamos y rechacemos esta terna. Y que juntemos ese tercio, que evitaría que se cuente en México con un fiscal carnal. Reitero, sin hacer una crítica de las personas en sí, sino de que no garantizan la autonomía y la independencia, porque son incondicionales de Andrés Manuel. Entonces, ¿qué sería el posicionamiento del grupo parlamentario de rechazar esa terna? Así lo definimos en términos de la lista de los 10, pero bueno, siempre cuando entramos en una nueva etapa, tenemos que obviamente juntarnos otra vez. Pero yo no tengo ninguna duda. En mi opinión, esa terna debe ser rechazada. Y bueno, así lo hemos platicado, pero estaré al grupo juntándose ante esta nueva información de quiénes son, de qué se confirmó. Pero digamos, eso es lo que hemos platicado. Fiscal carnal. Completamente. Lo decía yo ahorita, lo repito. Es una lástima que se haya confirmado lo que se veía venir. Primero, que es una simulación el proceso. Segundo, que Andrés Manuel López Obrador no quiere un cambio en la Procuración de Justicia y quiere un fiscal carnal. No hago una crítica de las capacidades técnicas de los perfiles, porque son capaces, sino de su calidad de subordinados actuales, anteriores o miembros de equipo político. No es para eso la Fiscalía General. Necesitamos una Fiscalía General autónoma, independiente. Lo que hoy busca el presidente Andrés Manuel es un incondicional en esa posición y no se debe apoyar. Mi llamado es a la oposición a que nos juntemos. Estas son las luchas que valen la pena. Para eso estamos aquí. Hay que defender, rechazar esta terna y que venga una propuesta que garantice una Fiscalía autónoma e independiente. Que pueda actuar, coordinado por supuesto con el Ejecutivo, pero no subordinado. Que pueda verdaderamente cambiar la justicia en este país. De veras que es una pena lo que hoy hace Andrés Manuel, pero desgraciadamente no es ninguna sorpresa. ¿Qué posibilidad ve de que se lo ven las tres cuartas partes aquí en el Senado? Bueno, después de lo que vimos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados ayer, que apoyaron la Guardia Nacional, ¿cómo se veían los rescaldos? Yo espero que no se logren las dos terceras partes que requieren, que podamos unirnos en la oposición y rechazar. Para juntarte para temas que no son trascendentes, pues digo, pues eso no vale la pena. Estas son las que valen la pena. Evitar que se militarice el país, por ejemplo en la Guardia Nacional, evitar que se tenga un fiscal carnal y proponer que estén unas personas positivas, que aseguren independencia. Yo decía ahorita, la gente votó por un cambio, harta de lo que estaba sucediendo. Esto no es cambio. De hecho, esto sienta las bases para que en todo el país, todos los gobernadores puedan poner fiscales carnales, porque le van a decir a su gente y a los de Morena en sus congresos, ¿por qué no puedo poner un incondicional si Andrés Manuel puso al suyo a nivel nacional? Es un pésimo mensaje el que está mandando Andrés Manuel y yo espero que aquí en el Senado tengamos la capacidad para frenarlo y que se reponga con personas que además de capacidad técnica, que repito, la tienen estas personas, tengan o garanticen autonomía e independencia. Esa es la diferencia, es lo que necesitamos, una fiscalía autónoma independiente. ¿Senador, finalmente, por mi parte, va a haber preguntas? Por supuesto que sí, te garantizo que eso, ahorita voy para allá, digo, a que inicie la Comisión de Justicia y vamos a estar cuestionando sobre los temas de interés. Uno de ellos es cómo garantizar esa independencia. A ver, muy fácil, les pongo una pregunta en la mesa. Andrés Manuel dice que no va a investigar nada del pasado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Estos fiscales entonces que van a seguir su instrucción o van a hacer su trabajo? Y a quien cometa un delito, del color que sea, si fue del PAN, si fue del PRI, si fue del Verde, si fue del PRD, si fue del que quieras. Entonces, por eso no se puede tener un subordinado ahí. Debe de haber qué corrupción va a investigar del actual gobierno. No, son santos todos, no van a cometer ningún acto de corrupción. Lo va a investigar quién lo puso, un subordinado, un miembro de su equipo político. Eso no pasa. Ese es el problema de tener un fiscal carnal. Ahí están haciendo ya licitaciones o adjudicaciones sin licitar, vienen todos los grandes contratos, está el tema de responsabilidad por la cancelación del aeropuerto. ¿Tú crees que un fiscal incondicional va a abrir siquiera una investigación al presidente o a su equipo de cualquier tema de posible corrupción? Pues claro que no. Y de él va a depender poner al fiscal anticorrupción y de él va a depender poner al fiscal delitos electorales. No, no puede haber un fiscal carnal y esto es un fiscal carnal. Senador, en la mañana de este día, en Guanajuato, están señalando al gobernador de poner un fiscal... Ayer, con toda claridad, no me meto en un caso específico. Todos, hay ejemplos de todos los gobernantes, de todos los colores que han cometido ese error. Aquí estamos, corrijamos la plana. Ahora, pongamos el ejemplo desde a nivel nacional, por eso propuso el PAN una reforma al 102 de otros tres artículos, en donde no podía haber militancia partidista y en donde se generaba unas garantías para que fuera autónomo independiente y se proponía que aplicara a los estados. Entonces, decir que en un estado pasó de un color y que por eso ya está bien que pase aquí a nivel nacional, eso no es correcto. No, yo sé, déjame invertirlo. Hay que poner el ejemplo aquí y obligar a que en todos los estados existan fiscales autónomos independientes. Lo que va a pasar hoy es que te garantizo que los gobernadores en los futuros nombramientos van a decir como por qué no puedo poner a mi compadre o por qué no puedo poner al miembro del equipo político, como por qué no puedo poner un incondicional. Si Andrés Manuel lo puso a nivel nacional, yo también. Y vamos a tener el país lleno de fiscales carnales. Muchas gracias. Gracias.